Ya me escucho del mundo del futuro, donde no habrá miseria ni maldad, donde los hombres vivirán como hermanos y ya no habrá hambre ni explotación. Quiero saber si los hombres serán libres y los gobiernos no los oprimirán. Cuéntame mucho de las cosas hermosas, si los sentidos las podrán entender. Quiero saber si los hombres serán libres y la igualdad será universal. Y la igualdad será universal. Déjenme comentarles tantito. Miren, nosotros los invitamos a que también de alguna manera se acerquen a las manifestaciones artísticas. Las profesiones no están peleadas con el arte. En el caso del compañero maestro, en mi caso contador, soy licenciado contaduría, ejercemos nuestras profesiones, pero también nos involucramos en esto de las cuestiones del espíritu para alimentar nuestras almas. Tenemos la esperanza de que nuestro país, nuestro México, pues sea un país mejor. Y entonces tenemos que prepararnos y la invitación es para que sigan estudiando, pero también se acerquen a las manifestaciones artísticas, que vuelvo a insistir, no están peleadas con nuestras profesiones. Esa es nuestra invitación. Y bueno, vamos a continuar de nuestro poemario proyecto. Bueno, a continuación de nuestro poemario de proyecto...